Le saquen las castañas del fuego, no ha dudado en traicionar a sus aliados. Aquí la pregunta es qué dice la señora Marisa Glave, qué dice ese sector de la izquierda que decía que defendía principios y derechos. Con su actitud finalmente está permitiendo la salida de Fujimori. Marisa Glave y su grupo nuevo Perú abandonaron el hemiciclo. Pudieron haber votado a favor de la vacancia, no lo hicieron. Ellos han podido votar, pero no lo hicieron porque decían que lo hacían por razones superiores, pero en el fondo lo que han hecho ha sido facilitar la salida de Fujimori. Con esos nuevos votos de repente no se hubiera producido esta escena. Ese grupo no tiene nada, si no se hace una autocrítica no tiene nada que lamentarse. Ellos son culpables de la salida de Fujimori, no tienen por qué molestarse. Son tan ingenuos que no creían que estaba esta negociación, son tan ingenuos que no pensaban que había algo tras las bambalinas, y que esos documentos ya indicaban algo. Es que no tienen reflejos políticos, no tienen una capacidad para visualizar las cosas como debe ser. A mí eso me pone, me llama mucho la atención. En consecuencia ellos han votado y ahí está, la consecuencia de su no voto ha sido la libertad de Alberto Fujimori. Tenemos otro tweet de Kenji Fujimori, mientras seguimos con esta imagen, ha compartido una foto, un gráfico, un dibujo, es con su papá. Dice, con mi papá, no puedo controlar la emoción de alegría, ahora solo quiero aprovechar el tiempo con él. Bueno, ahí está el agradecimiento de parte de Kenji. Al cual hay que felicitarlo, con un estilo heterodoxo, criticable, yo no lo avalo, pero ha conseguido el objetivo. Generalmente a veces la consecución de los fines en la vida política hace que los medios que se utilizan sean los más contradictorios y poco claros, pero ahí está el resultado, el resultado de la salida de Alberto Fujimori. Mientras seguimos viendo la imagen de Keiko Fujimori, y bueno, los periodistas hablando de conseguir una declaración. Fuerza Popular, ¿está quebrada? Fuerza Popular, digamos, ¿se va a partir después de esto? No, no creo, pues, al contrario, yo creo que... No hablo de los hermanos, hablo de la bancada. No, no, en la bancada se han peleado duro, pero bueno, pues porque había una diferencia. O sea, otra vez digo, la diferencia era táctica. No era diferencia de estrategia política, no era diferencia de programa. Aquí la diferencia era cómo sacar a Fujimori de la cárcel. Unos creían que había que bajar la guardia y pedirle al gobierno que lo haga, y los otros creían que había que reforzar la política con un mecanismo de presión. Son dos estrategias que... Mire, vamos a suponer que se hubiera producido la vacancia. De repente las condiciones para la libertad de Fujimori en ese momento también se iban a dar. Ya sea porque el nuevo vicepresidente en aras a la conciliación nacional hubiera dado el indulto, que ya estaba en marcha, o incluso en el supuesto de que hubieran renunciado el presidente de la República, el señor Galarreta, hubiera dado el indulto presidencial también. ¿Se da cuenta? Entonces se da cuenta. O sea, eran dos... Claro, la que resultó primero más eficaz ha sido la de Kenji. De ese punto de vista, Kenji es ganador. Pero es ganador en un escenario donde la copa la querían todos y todos estaban de acuerdo. No es una diferencia abismal, antagónica la que separa a ambos hermanos. Y yo creo que el papá no va a permitir que se divida el partido, ni que se dividan los hijos, ni que eso genere una fisura en la familia. Es imposible que eso pase. Correcto. Bien, muchas gracias. Gracias por su presencia aquí en Canal N, en vivo hoy, 24 de diciembre. Doctor Delgado, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y tengan una feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad también para los Fujimori que están muy bien. Van a pasarla muy bien. Ahí está. Vamos nuevamente con señal en vivo. Cristian Osorio, adelante. Vamos a mantenerlo así solamente para ver si... Cámara, ¿a quién se le ha caído? A los policías de... Cámara. Yo te tengo que... Cámaras. Ya cuando se conoció esta información del indulto de parte de... el presidente, pero Pablo Kuczynski. Y en estos momentos están a la espera Keiko, Hiro y Sachi. Bueno, Sachi pareciera que... Vamos a confirmar si es Sachi. Hay tres personas. ¿Podrían ser los hermanos? Sí, confirmado. Correcto. Sachi, Hiro y Keiko. Entonces están allí los tres hermanos... Los tres hermanos Fujimori. Y en cualquier momento van a trasladarse hacia el interior de la clínica. Ya van saliendo. Ahí está Sachi en primer lugar. Vaya Navidad, ¿no? Ya los Fujimori van a poder tener una Navidad después de muchos pedidos y negativas también. Y todo lo que generó esta reacción y esta decisión del presidente Pedro Pablo Kuczynski que como ya hemos visto de diferentes sectores ha generado el malestar. Salvo en el grupo Fujimorista que ahora sí se han unido para saludar y decir que se hizo justicia como hemos leído a través de varios twitters de congresistas en actividad, exparlamentarios, Fujimoristas de corazón que están señalando ello. Pudimos ver a Sachi. Están realizando algunas coordinaciones con los otros hermanos. Son los hermanos Fujimori, hijos del expresidente quienes se trasladan quienes ya están ubicados en el estacionamiento de la clínica Centenario y en cualquier momento se van a trasladar al interior para poder conversar con él. Lo que nos decía el analista Delgado era que no veía un panorama de división Fujimorista. Estas son peleas entre hermanos, peleas en la bancada, pero no algo mayor. ¿Eso se conocerá cuándo? En las próximas semanas y los próximos meses cuando tengamos más noticias respecto a esta información. Y ya con Alberto Fujimori libre. Esto se conoció pasadas las seis de la tarde vía un comunicado seis y cuarenta, seis y cincuenta aproximadamente. Luego de una hora y media de reunión en Palacio de Gobierno, el presidente de la República comunicaba a sus ministros y a sus congresistas la decisión que había adoptado de indultar al expresidente Alberto Fujimori. Luego de ello han venido las reacciones. Alberto de Belaunde renunció vía Twitter a la bancada de Peruanos por el Cambio y según información periodística Vicente Ceballos también lo habría hecho. Vicente Ceballos quien en estos momentos es el vocero de la bancada oficialista de la bancada de Peruanos por el Cambio quien se le vio detrás en los pasillos del hemiciclo del Congreso conversando con Marisa Glave cuando se hablaba de este informe de la Junta Médica que decía vamos a indultar a Alberto Fujimori y obviamente la izquierda estaba indecisa si votar a favor en contra o abstenerse. Finalmente decidió abandonar el hemiciclo tras una conversación entre ellos con Vicente Ceballos y Vicente Ceballos ahora decide bueno según versión repetimos periodística renunciar al cargo ahí está Sachi está Giro y Keiko se le ve algo en la cabecita a Keiko Fujimori están pidiendo una coordinación mayor con los policías parece que no hay la intención de declarar a la prensa así es no hay no hay intención de declarar a los medios es el ingreso entonces es de Keiko Fujimori hay algunos empujones hay la seguridad de parte de la policía y también el ímpetu de parte de los medios de comunicación de tratar de conseguir una imagen ¿no? bueno tranquilidad muchachos calma todos vamos a tener la imagen bueno ahí hay unos cuantos jalones con la policía es transmisión en vivo que realiza Canal N y allí están los hermanos si no me equivoco ya se puede ver están caminando no aún no siguen en el vehículo esta señal en vivo que tiene Canal N con los hermanos Fujimori Sachi Keiko y Giro en tanto Verónica Mendoza ha escrito lo siguiente seguimos atentos a lo que está ocurriendo en Pueblo Libre señor Pedro Pablo Kuczynski la reconciliación del país no puede hacerse negociando impunidades ni indultos bajo la mesa un indulto a Fujimori sería un acto infame y un insulto a las víctimas esto es un último tweet porque está hablando lo hablen posibilidad un indulto a Fujimori sería ese es un último tweet no me confirman bueno ahí está o tal vez sea lo que opinaba antes ¿no? la señora Verónica Mendoza ex candidata presidencial si sería ella no es un sería sino es un acto infame en la lógica y en lo que ella ha querido explicar y exponer en ese twitter muchas conversaciones se dieron en el congreso ahí está Sachi Giro y Keiko Fujimori ingresando a la clínica Centenario para conversar con su padre allí está Keiko Acompañera de Giro y de parece que hay una coordinación habla a las cámaras a los periodistas se acerca a las cámaras parece si quiera va a haber va a existir entonces un pronunciamiento de parte de Keiko Fujimori movimiento de cámaras para poder tener la primera reacción de parte de la hija de la hora indultado Alberto Fujimori señala en vivo de Canal N con la llegada de los hijos del exmandatario Alberto Fujimori que hoy ha recibido el indulto presidencial así es bueno allí están los hermanos Fujimori vamos a ver si está acercando las cámaras vamos a escuchar a nuestro compañero adelante ¡Aquí está acercando! Buenas noches por todos el día de hoy, esta noche, es una noche de gran alegría para nuestra familia y por supuesto para el victimorismo. Han sido más de 10 años de espera, 10 años en la que mi padre estuvo privado de su libertad y finalmente se hace justicia. Esta Navidad va a ser una Navidad diferente, una Navidad con esperanza, sobre todo con mucha alegría para nuestra familia. Agradecemos la decisión del Presidente de la República que ha tomado esta decisión. Y también esperamos que este paso que se ha dado se abra sin odios y que se genere la reconciliación que todos los peruanos están esperando. ¿Habrá reconciliación nacional con usted? Es lo que nosotros aspiramos. Bueno, cuando se le preguntó mejorar la relación con Kenji, no dijo nada Keiko Fujimori. Se hizo justicia, es lo que ha dicho, será una Navidad diferente. Agradecemos la decisión del Presidente Pedro Pablo Kuczynski. Es lo que ha dicho Keiko Fujimori, quien llega junto a sus dos hermanos, Sachi y Giro, a la Clínica Centenario. Repetimos entonces, ahí está el ingreso. Se hizo justicia, será una Navidad diferente. Es lo que señala Keiko Fujimori. Agradecemos la decisión del Presidente Pedro Pablo Kuczynski. Y esperamos la reconciliación nacional. Es lo que dice Keiko Fujimori al ingresar a la Clínica Centenario para tener finalmente este encuentro con su padre. El encuentro con Alberto Fujimori. Señala en vivo que tiene Canal N. Señala en vivo que tiene Canal N desde muy temprano.